En el departamento de Concepción hicieron su aparición las somnileras, durmieron a dos personas y robaron todo lo que había en un servicentro. Esto quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. Justiniano Riveros, ¿qué tal? Buen día. Sí, buenos días, Tere. Y esto ocurrió en la comunidad de Santa Lucía, distrito de Belén, sobre la ruta PI05, donde dos mujeres se llegaron a pie el miércoles en horas de la madrugada hasta esta estación de servicio. Estaba el dueño y un playero. Conversaron hasta llegaron a tomar algunas bebidas y posteriormente ya ocurrió el hecho. Las víctimas son Rodrigo Pereira, de 26 años, dueño del negocio, y Miguel Calonga Morales, de 36 años. Las mujeres, tras cometer el hecho, es decir, de dormirles a ambos sujetos, se llevaron dos celulares, dinero en efectivo que todavía no se supo precisar, y una motocicleta en la cual se escaparon y abandonaron aquí en la ciudad de Concepción. Posteriormente se recuperó la motocicleta. La denuncia está hecha y el circuito cerrado está siendo utilizado por la policía de investigaciones a los efectos de identificar a estas dos mujeres que cometieron este hecho. El suoficial Adán Testa, de la Policía Nacional, da mayores detalles acerca de este hecho. Se presume eso porque el playero que dio aviso a la policía le encontró dormidos a ambas víctimas. Y una vez que ellos se recuperen completamente, van a aportar datos de qué bebidas estaban ingiriendo, o si sospecharon de que algo se les dio, o sencillamente el efecto del alcohol pasó de su nivel. Todo eso ya con el aporte de las víctimas vamos a ir esclareciendo. Pero por las circunstancias se presume que sería eso. ¿Y lo llamativo es que quedaron internadas estas personas? Sí, quedaron internadas para mejor recuperación, pero según el reporte médico no son de gravedad.